nathan trent representante de austria este año en eurovisión que le iba a saludar en inglés pero hola a todos cómo estáis hablas español si ahora español lo he aprendido en la escuela y también tenía novia española mucho tiempo y por eso por eso lo he aprendido y también hablo italiano y es más fácil bueno qué tal cómo está haciendo cómo está haciendo voy a hablar despacito cómo está siendo toda esta carrera para hacia eurovisión bueno estoy estoy estresado de manera muy positiva porque hay mucha gente que me pregunta muchas 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 preguntas pero estoy estoy conociendo mucha gente y los lugares en los cuales estoy viajando me gusta muchísimo y puedo provocar mi canción y por eso es lo más lo más mejor lo mejor has conocido entre otras personas a manel navarro creo sí exacto exacto manel es un chico muy guay muy guay sí qué tal qué te parece su canción muy bien a mí me gusta muchísimo y es ya lo tengo en mi piel playlist por eso vamos manel porque decidiste presentarte a eurovisión y meterte en todo este mundillo bueno a mí me preguntaron yo no es que solamente he hecho un single y representado de dos días después que me han después que han visto el single me preguntaron si quería participar en la preselección del de la visión que fue en interna y luego bueno era un proceso muy largo y he escrito 15 15 cinco canciones y la última que he escrito la elegida y aquí estoy pero sabemos que además también habías intentado participar en el proceso de alemania exacto si eso era bueno mi mejor amiga mandó el link de mí de mi youtube vídeo lo mandó a los los alemanes sin decírmelo y luego he recibido un email con la felicitaciones tú eres uno de los 33 canidades para para alemania yo que sabía solamente que podría ser ella y luego que quería participar porque no sabía con austria así bueno las cosas que van a leer abierta y por eso por eso lo he hecho he hecho la convención en el casting y pero la austria fue más más rápida en ese y decidieron de tomar running on air con mi canción transformas es tu país o sea que entiendo que igual prefieres representar a austria que alemania bueno la cosa es que en austria puedo cantar mi canción eso fue una cosa que era muy importante para mí y también bueno es mí es mi país entonces es un honor lo tienes ya todo preparado para kiev o todavía estás apurando cosillas estoy apurando cosillas pero ya la idea el concepto todo está tú tienes una formación musical muy amplia piano danza también has hecho ya has hecho violín creo con todo esto te metes te metes en eurovisión hay gente que no lo entiende porque dice bueno tienes una formación muy académica que metes en un festival mainstream por ejemplo bueno a mí siempre me me gustó el mainstream mira levina que está cantando y siempre me gustó porque mi padre también escuchaba mucho mucho de funk de r&b de pop como mi madre también y por eso no sé a mí siempre me ha gustado y siempre quería hacer también el musical el pop y pero elegido también de hacer un dos estudios de musical para prepararme y saber algunas cosas del del business bueno pues para terminar nos quieres cantar tú también tu canción claro claro hey now if you push me down i'll get up again hey now if you let me drown out swim like a champion i'm sure they'll be good times they'll be bad times but i don't care cuz i'm running on air